Y es que pasa chavales, aquí División Ego y os traigo un nuevo episodio de la guía de armas únicas de Skyrim Y hoy estamos en el episodio 8, creo que es, y vamos a conseguir el artefacto daédrico, Bornrude o como se llame, no estoy muy seguro Cuando ya tengamos el arma ya veremos el nombre Bueno, tenemos que venir a esta tribu de orcos que está más o menos al suroeste de Riften Un poquito, bueno no, suroeste, suroeste mitad, un poquito ligeramente hacia el oeste Y bueno, nada más venir estarán luchando contra el gigante Y bueno, no tenemos por qué ayudarles, simplemente podemos quedarnos mirando O bueno, podemos meterle algunos flechazos, espadazos o algo para subir la habilidad Bueno, ahora tenemos que esperar porque de momento no nos abrieron la puerta La guarra es ahí diciendo que no Y ahora pues se pelean entre ellos de que necesitamos ayuda, la otra no, no necesitamos a nadie Bueno, y queda nada para el diálogo, así que me voy a cagar, me voy a cagar he dicho Me voy a callar, me voy a callar ya Ten fe, Ugor, solo deseo lo mejor para la tribu Muy bien, es tu cuello Disculpa las duras palabras de Ugor, ella se limita a hacer lo que le han mandado Por favor, nuestra tribu sufre y necesitamos ayuda Nuestro jefe, Yabarth, fue una vez un guerrero fuerte y orgulloso Ahora vive afligido y maldito Como él está débil, nuestra tribu está débil Los gigantes lo notan y por eso se entrometen en nuestro territorio Ahora asaltan nuestro mismísimo Ovar Yabarth rechaza cualquier ayuda Pero siento que tú puedes ser justo lo que necesita Yabarth ha exigido que nos quedemos dentro de las murallas Tenemos que pedir a Malacar que nos libere Hay que levantar esta maldición Pero no puedo viajar a la capilla de Malacar El ritual ha de realizarse aquí Y no tengo los materiales que necesito Te lo ruego Podrías traerme grasa de troll y un corazón de Daedra No deseo depender de extraños, pero no tengo otra opción Bueno, pues ya si tenéis los objetos Lo que os pide, la grasa de troll y el corazón de Daedra Simplemente se lo dais Yo he tenido que ir a por ellos Pero bueno, pues ya cuando los consigáis Pues venís aquí, habláis con ella Y se lo decís Me quedaré aquí mismo Excelente Ahora tienes que venir conmigo Te has convertido en parte de esto Y tienes que estar presente en el ritual Me quedaré aquí mismo Y esperaré a que me traigas lo que necesito Ya es la hora, Yamarth Traes a alguien de fuera E insistes en que le pida ayuda a Malacar Cuando sin duda me ha abandonado Pones a prueba mi paciencia, Eitu Seguir sin hacer nada No aliviará a la tribu de esta maldición Debemos intentarlo Muy bien Acabemos con esto Y ahora empezaremos el ritual Gran Malacar Te lo imploramos Ayúdanos en este momento de necesidad ¿Por qué nos estamos molestando con esto? ¡Patético debilucho! ¿Qué es esto? Malacar ha huido mis plegarias ¡Nos habla! ¿Osas invocarme? ¡Yamarth! ¿Qué es esto? No mereces considerarte orco Eres débil Eres pequeño Y eres una vergüenza Dejas que los gigantes Gigantes Tomen mi capilla Traeme el garrote de su líder como ofrenda Y puede que os quite esta maldición Que así sea Malacar ha hablado, Yamarth Claro está tu camino Bueno, tú, ven aquí Quiero hablar Todo esto es culpa tuya, ¿sabes? Gracias a ti ahora estoy ocupado luchando contra un gigante Así que vas a ayudarme Vas a venir contigo y asegurarte de que no tengo problemas para llegar hasta ese gigante No te preocupes Haré que te merezca la pena Ese gigante No es lo único que hay en la cueva de la piedra del calvero Llegar hasta él no va a ser fácil Vas a abrirme camino hasta el gigante para que yo pueda reservar mis fuerzas Nos reunimos en la cueva de la piedra del calvero Y acabamos con esto Yo recupero a mi tribu y tú podrás Podrás dejarnos en paz Y hay una oportunidad Acabemos con este asunto Ah, claro Porque a Malacar le daríamos pena Si solo nos echara una mano un estúpido visitante Semanas Más Paré Iré delante Pero será mejor que me cubras Acabemos con este asunto Bueno Ya que nos hemos reunido aquí con Yamarth Pues entramos a la cueva Bueno Se carga esto rapidito Llegas a más de nivel 50 con muchas cosas Y te tarda la partida en cargar Una eternidad Bueno Voy a ir así discreto Bueno Como veis Es simplemente seguirlo Al Orco este No tiene mucha ciencia la verdad La misión Ahí hay un gigante Pero como no nos ha visto Ni nos va a ver Pues Directamente no le hacemos nada Y punto A no ser que este la cague No Pues ya está No nos ve Pues seguimos para adelante A la vuelta Me lo cargo Ahí hay otro gigante Ha visto a este No sé Bueno Me está Me está como mirando a mí No sé El flechazo en el pecho Bueno En el pecho Se lo ha llevado más Que en el pecho Parece que se lo ha llevado En el pescuezo Vale Este venía cargadito De cosas Vamos Dolento Oso ¿Eh? 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 ¿Qué hace un puto oso Con un granate? En serio ¿A qué vienen esas frisas? Acá eres un puto lento Venga ya Será inútil El chale El siguiente episodio Va a ser sobre El guabayac Ya sabéis que Os dije Os subí un vídeo Troleando a un bandido Y dije Que los que queríais Que si queríais Que subiera Como conseguir El guabayac Que le diréis un like Bueno Tuvo unos cuantos likes Así que Aunque De todas maneras Pues lo habría subido Igualmente Pero bueno Pues nada Que ese vídeo Será el siguiente episodio De la guerra De armas únicas Pero bueno No tiene por qué ser El siguiente vídeo A este Pero si será El siguiente episodio De la guerra De armas únicas Bueno pues Allí está El El gigante jefe Por así decirlo Le hecha de hueso de dragón Que las Que tengo Son las de hierro Ahí está Pues algo Bueno pues Ahora tenemos que hablar Con el orco este Excelente trabajo Tienes un auténtico espíritu luchador Lo hiciste mejor De lo que lo habría hecho yo Por supuesto No puedo permitir Que salgas de aquí Vale Pues entonces espera Que cojones Este tío Es gilipollas ¿Ya crees que Eres rival para mí? ¿Nuti? Sí Era un estúpido Al creer que podía Enfrentarse a mí Esas gilipollas Qué puto manco Me lo he cargado De un puto gringo Pues los gigantes Se encargaron de él Y tú te has Encargado de ellos Dos problemas Resueltos Y ahora Devuelve el martillo De sagro La lanzas Y veremos Cómo despabilar Al resto Muy Pues ahora Nada más que volver Yo corto el camino De vuelta Para que no se haga Muy largo El vídeo Que ya de por sí Está siendo largo Hablamos Con la Málacraz Bendijo estas tierras Para los orcos Pero ¿Qué te pasa Con llamar? Ya veo No sobrevivió ¿Murió bien? ¿Qué? ¿Y por qué Iba a hacer eso? Jamal Era un cobarde Y un temilucho Ya habéis pagado Bastante Sus malas artes Así que Ha sido castigado ¿Y nosotros qué? ¡Qué suerte Correremos! Debéis Demostrar Vuestro valor Pero estoy Dispuesto A daros Una oportunidad Ahora Goulart Shaw Me está al mando Esperemos Que sea Mejor jefe Tú Coloca El martillo En la capilla Has demostrado Ser la única Persona digna En todo esto Bueno Pues ya tenemos El artefacto Volendru Bueno Ya veis Ahí en el centro Tiene una cosa Que va Brillando Está Tremendísimo Por favor Absorbe 50 puntos De aguante Creo que pone Y Ya está Pues Pues nada Espero que os haya gustado Voy a tener Que esto Que tengo peso Y Nos vemos En el siguiente episodio Que como ya os he dicho Va a ser El guabayac Y nada Like Y hasta la próxima Tremendísimo Gracias por ver el video.